¡Dios mío! 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 ¿Podría que tener un poco de agua? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No sepamos! ¡No! ¡No sepáis! ¡No sepáis! ¡No sepáis! ¡No sepáis! ¡No sepáis! ¡Archura! ¡No sepáis! ¡No sepáis! ¡No sepáis! ¡Secuρω arteria, no sepáis! Policil complain jasththana alaqa, veli menea jasththana alaqa nandu chayin matta ala Veracotte nalagu veracotte eru, esana simple kaj jesu un la chukada, all expensive items Annyi kalipi total damage nandu lakshaloh, pata bhaakki pannandu nal lakshaloh, mottan kalipi 10 halagun nal lakshaloh 14 and off laks, ii vatnu nunchi, daanik kudu vattii peregutthundi Hey, veez kora, di eni kia kalipi veez kora Hey, 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 hey Ayyar, aunttho rough again handle checkku,aina, mana customer Pada! 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 Vittu kou manu, phone! ¡Suscríbete! 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 ¿Atena? 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 ¿ ¿Atena? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!